hay x en 2x al cubo igual 3x al cuadrado bueno, como vamos a resolver esta ecuación lo primero que debemos hacer aquí es preguntarnos de que grado es esta ecuación y aquí podemos observar que esta ecuación es de tercer grado dado que el exponente de x es 3, el exponente mayor y eso que quiere decir profesor bueno, eso quiere decir que esta ecuación tiene 3 raíces es decir, vamos a encontrar una primera raíz una segunda raíz y una tercera raíz tenemos que encontrar las 3 raíces de esta ecuación y como vamos a resolver esta ecuación bueno, lo primero que debemos hacer aquí es pasar al otro miembro esta expresión 3x al cuadrado entonces vamos a obtener lo siguiente copiamos aquí 2x cubo entonces pasemos al otro miembro 3x al cuadrado en el miembro derecho 3x al cuadrado tiene signo positivo en el otro miembro tendrá el signo cambiado entonces vamos a colocar aquí 3x cuadrado y esa diferencia es igual a 0 ¿qué vamos a hacer a continuación? lo que vamos a hacer es factorizar vamos a sacar afuera un término común en este caso saquemos afuera x cuadrado abrimos paréntesis aquí ¿qué nos va a quedar aquí? nos va a quedar 2x aquí el signo menos y aquí 3 si ustedes operan aquí van a obtener lo de arriba por ejemplo x al cuadrado por 2x es 2x al cubo este signo se copia tal como está y x al cuadrado por 3 3x al cuadrado entonces ya tenemos factorizado esa expresión ahora x al cuadrado se puede expresar de la siguiente manera como x por x y esto va a estar multiplicado por 2x menos 3 y este producto es igual a 0 ahora como este producto es igual a 0 entonces podemos decir que L es igual a 0 o L es igual a 0 o L es igual a 0 de aquí vamos a obtener las 3 raíces de la ecuación si igualamos esto a 0 vamos a decir x es igual a 0 y esta va a ser nuestra primera raíz por eso colocamos aquí x sub 1 la primera raíz es igual a 0 o ahora igualamos aquí a 0 vamos a decir x es igual a 0 y aquí tenemos la otra raíz y aquí la llamamos x sub 2 entonces ya tenemos la segunda raíz que también es igual a 0 y por último 2x menos 3 es igual a 0 y eso lo colocamos aquí 2x menos 3 es igual a 0 de aquí directamente podemos decir que el valor de x es igual a 3 sobre 2 o 3 medios y esta viene a ser la tercera raíz por eso colocamos aquí x sub 3 entonces ya tenemos las tres raíces primera raíz es igual a 0 segunda raíz es igual a 0 y la tercera raíz es igual a 3 medios ahora aquí podemos observar que se repite esta raíz dos veces entonces a esta raíz que es igual a 0 se le llama raíz de multiplicidad par pero la parte teórica lo vamos a ver en posteriores vídeos aquí lo que hemos aprendido es a resolver esta ecuación de tercer grado y hemos encontrado las tres raíces de esta ecuación bueno entonces nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!